Los niños estaban en el comedor de la escuela. Entonces a Jimbo se le ocurre hacerle una broma a la cocinera pero le sale mal. Cuando el director Skinner lo regañaba prueba la salsa que cayó encima de Jimbo y el sabor le termina gustando. Debido a eso manda a Jimbo a ayudar a la cocinera como castigo pero terminan haciendo hamburguesas con su carne. Mientras los profesores comían el director Skinner confiesa lo que hizo pero a nadie le importa. Desde ese día empiezan a castigar a más niños para luego cocinarlos. Al pasar los días la escuela empieza a quedarse sin estudiantes. Lisa, Bart y Milhouse al saber lo que estaba pasando en la escuela deciden intentar huir. Pero mientras estaban escapando son descubiertos por la cocinera y el director Skinner. Entonces los acorralan en un precipicio con una licuadora gigante abajo. Y aunque Milhouse se haya caído. Como también Bart y Lisa. Al final todo resulta ser un sueño de Bart.